Habiendo sido juramentados en nombre de este alto organismo de Estado, le reiteramos nuestra más cordial bienvenida, pueden sentarse. Ministro, se le ha reservado un espacio prime por la importancia y la relevancia y la vigencia de su cartera que dirige el Ministerio de Comunicaciones, por el aumento presupuestario que está solicitando, por las características del proyecto y por la relevancia de su participación. El formato es una breve introducción, como ustedes consideren necesario, para marcar sobre todo la ejecución de este año, los recursos con los que cuentan, los recursos que vienen, hay muchísimo que ampliar por parte del Ministerio de Comunicaciones, así que tiene libertad para presentar unos 15, 20 minutos y puede ser interrumpido por preguntas o por cuestionamientos o por ampliaciones por parte de los miembros de esta Comisión de Finanzas y Moneda que están aquí presentes precisamente para escucharlo y poder aclarar hacia dónde va el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones y la validez de las asignaciones que están para este año, 2025. Así que le cedo la palabra, señor Ministro, y por favor, tratando de ser concreto y conciso con todas las explicaciones. Gracias, diputado presidente, señores diputados miembros de la Comisión. Gracias, diputados miembros de la Comisión. También la disponibilidad para la revisión más detallada en los días subsecuentes. Es evidente, como ya decía usted, que se trata de una cantidad de información considerable, así que estamos disponibles y también tenemos la información que les hemos compartido para poder profundizar más en la cartera. Gracias. Si podemos pasar a la siguiente. Siguiente lámina, por favor. En cuanto a la ejecución del presupuesto vigente, quisiera llamar la atención particularmente a los datos de resumen final o total. El presupuesto vigente actualmente de 6 mil 416 millones 889 mil 200 quetzales, de los cuales la ejecución a la fecha es de 3 mil 22 millones 938 mil 457 con 65 centavos, perdón, corrijo, es al 20 de octubre, con una ejecución en ese momento de 47.11 por ciento. Eso significa que queda por ejecutarse, según nuestra proyección, 2 mil 631 millones 237 mil 905 con 54 centavos. Esto nos lleva a una ejecución total para el año de 5 mil 654 millones 176 mil 363 con 19 centavos, totalizando un 88.11 por ciento sobre el presupuesto actualmente vigente de 2024. Eso deja un saldo por ejecutar de 762 millones 712 mil 836 con 81 centavos. ¿Rogaría pasar a la siguiente lámina? Lo que quisiera subrayar en términos de la ejecución es el acumulado durante el año, señalando en particular tres hitos realmente. Uno, el momento en que recibimos la ejecución en el mes de mayo, donde pasamos de un 12.33 a un 22.58. Un segundo momento que es el de la aprobación de la ampliación presupuestaria realizada entre agosto y septiembre, debido a los dos decretos que ustedes tuvieron que considerar. Y finalmente el momento en el que nos encontramos en este momento. Esto lo señalo solamente para destacar los incrementos en la tendencia del gasto, el primero relacionado con nuestra gestión, el segundo relacionado específicamente con la liberación de la opción de poder invertir en los proyectos de decreto, que es uno de los elementos importantes para explicar la previsión de la ejecución para los meses restantes. Siguiente, por favor. En torno a la integración del presupuesto que estamos proponiendo para el año entrante, en términos de programas y grupos de gasto, quisiera también acá destacar los elementos más sobresalientes. El primero de ellos se refiere al presupuesto asignado al programa 11 de infraestructura vial, que totaliza 6.976.677.210, es el 70.26% de nuestro presupuesto. El segundo elemento de importancia a destacar es el programa 14, el de obra pública, que esperamos ejecutar un 1.118.418.524, que se hace responsable entonces de un 11.26% adicional del presupuesto. Y así también quisiera llamar la atención al programa 19 de desarrollo de la vivienda, que con 799.783.000 quetzales, se hace responsable del 8.05% adicional del presupuesto. Estos tres programas ejecutan entonces una parte considerable del presupuesto del ministerio, todos enfocados particularmente en los servicios no personales y en las inversiones de capital y de inversión social. Al respecto, llamaría la atención que en el programa 11, 4.4 mil millones y fracción del renglón, se realiza, se ejecuta en el grupo de gasto 300 de las inversiones de capital. Esto se refiere sobre todo a los proyectos de caminos y otro 1.9 mil y fracción de millones se ejecuta en servicios no personales, que estos son particularmente los proyectos de covial de mantenimiento que estaremos realizando bajo una modalidad territorial más que de tramos. Llamo la atención también a la misma distribución en el caso del programa 14, la obra pública, donde 761 millones y fracción están en el grupo de gasto 300, las inversiones de capital. Esto se refiere sobre todo a la construcción de edificios del Estado y 323 millones y fracción adicionales están en el grupo de gasto 100 de servicios no personales, que se refieren sobre todo a los remosamientos y mantenimientos ejecutados también en edificios del Estado. Y finalmente, bueno, no finalmente, realmente dos elementos adicionales que quisiera subrayar, los 747 millones 783 que en el programa 19 de desarrollo de vivienda están en la inversión social, que se refieren sobre todo a lo que se hace de los programas de vivienda. Y ahora sí, finalmente, en términos del programa 13 de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, donde encontramos 215 millones 538 mil 138 quetzales en el grupo de gasto 300 de inversiones de capital, que hacen referencia sobre todo a las adquisiciones e inversiones en el caso del Aeropuerto Internacional de la Aurora y también en el de Quetzaltenango, y 132 millones 91 mil 859 de servicios no personales, en su mayoría orientados hacia el desarrollo de los servicios, la adquisición de los servicios que aseguran la certificación o mantener la certificación del Aeropuerto Internacional La Aurora. Y tal vez sí vale la pena agregar a eso una llamada de atención a los 132 millones 187 mil 519 que en ese mismo grupo 13 están en servicios personales, porque hay un fortalecimiento importante del personal exigido para también mantener la seguridad de los servicios aeroportuarios nacionales. Si pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la pregunta que se nos hace sobre el impacto de los decrementos e incrementos del proyecto de presupuesto 25 comparado con el 24 y la explicación de los mismos, invito a considerar los siguientes aspectos. El primero de ellos es que sí, efectivamente, como ya lo señalaba el señor diputado presidente, hay un incremento de 54.75% sobre el presupuesto de este año, que nos da entonces una diferencia de 3.509.583.800 quetzales. Dentro de las diferentes unidades ejecutoras, quisiera llamar la atención a las que presentan los montos más altos. La dirección general de caminos, con 740 millones y fracción. La dirección, la covial, con 787 millones y fracción. Me estoy refiriendo a las diferencias. En la unidad de construcción de edificios del Estado, con 831 millones y fracción. Y el Fondo Social de Solidaridad, con 814 millones y fracción. Es también importante la diferencia que se presenta en la Dirección General de Aeronáutica Civil, con 147 millones y fracción. Y en el Fondo para la Vivienda, con 127.8 millones y fracción. Visto en términos del porcentaje de incremento, los incrementos más importantes están en la unidad de construcción de edificios del Estado, donde observamos un incremento de 304.5% sobre el presupuesto de este año. Y ahí sí que, exactamente sobre eso, quisiera detenerme un momento, porque hace referencia al presupuesto vigente, incluyendo la cesión de fondos de esta unidad a caminos, por lo que se ve más aparatoso el incremento de lo que lo era sobre el presupuesto original. A parte de ese, llamaría la atención al 137.8% de incremento en el Fondo Social de Solidaridad, y luego los incrementos que giran en torno al 50 y pico por ciento, 58% en el caso de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en el caso, y el 54% del presupuesto total. Y, finalmente, llamo la atención a las unidades ejecutoras que presentan reducciones. Allí es de hacer llamar la atención en primera instancia al 100% de la reducción de Fondetel, derivada de su actual liquidación. Pero más allá de esta, llaman la atención las reducciones que observamos en los casos de la Dirección General de Transporte, con 19.11% de reducción, en el TGW, perdón, en UNCOSU, con 11.37% y tenemos también un 8.3% de reducción en el caso de la provial. Lo que ayuda principalmente a entender esas reducciones es que este año hemos programado la cancelación de los adeudos por procesos de personal que han sido judiciales, gracias, procesos judiciales en firme, que de esta forma podemos liquidar. Estos, evidentemente, son pagos que sólo es necesario hacer este año y por lo mismo no necesitamos en adelante. Esto ayuda de manera importante a explicar estas reducciones. Siguiente, por favor. Aquí estamos. Sí, sobre… Sí, son tres láminas. En la pantalla van a ver tres láminas seguidas. Voy a señalar qué es lo que vemos que se realizará con el apoyo de estos incrementos a los diferentes unidades. Llamo la atención, en primera instancia, a la de la Dirección General de Caminos. Los 740 millones y fracción de incremento aportan particularmente a la realización de 18 nuevos proyectos de inversión de mejoramiento en carreteras pavimentadas, al mejoramiento de caminos rurales, a la realización de pasos a desnivel, particularmente Altavera Paz, Chimaltenango, Goetenango, El Progreso, San Marcos, Quezaltenango y Petén, y particularmente llamaría la atención a la compra de maquinaria para la Dirección General de Caminos para asegurar la posibilidad del mantenimiento y construcción de carreteras, pero muy particularmente a la atención de las emergencias que hemos vivido, como las que hemos vivido este año y que no ha sido posible atender por falta de maquinaria. En el caso de la COVIAL, los 787 millones y fracción del incremento se enfocan en atender el aumento de la longitud de la red vial asignada a COVIAL, un fenómeno orgánico que ocurre a medida que se va desarrollando más de la red vial, va habiendo más a qué dar mantenimiento. Luego, subrayaría la Dirección General de Aeronáutica Civil con 147 millones de incremento, que como ya indicaba anteriormente, se enfocan en los eventos de licitación y cotización que contribuyen a asegurar que se mantiene la certificación internacional del aeropuerto. Quiero ver… La siguiente lámina, por favor. Gracias. En cuanto al incremento de 831 millones de quetzales en la unidad de construcción de edificios del Estado, es de subrayar la contribución que esto hace a 148 remozamientos de centros educativos, 5 remozamientos de edificios de salud, 32 proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de edificios de educación, 4 proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación de edificios de salud, 8 institutos regionales y 3 hospitales. Y para… Creo que lo tenemos en la siguiente acá. Sí, si pudiéramos pasar a la siguiente lámina también. Gracias. De hecho, a la siguiente, por favor, porque dejaremos estos por ser menores. Aquí están. Y para concluir, de significación, los incrementos en el Fondo Social con 814, enfocados en proyectos de fortalecimiento del desarrollo económico y social, además de la inversión importante en los proyectos de decreto que se liberaron con la ampliación del presupuesto de este año. Y finalmente, en el caso del FOPAVI, con 127.8 millones de quetzales, enfocados sobre todo en el desarrollo de 8.313 subsidios de vivienda para los hogares guatemaltecos. Siguiente lámina, por favor. En cuanto al plan anual de adquisiciones y contrataciones, que es el corazón del presupuesto, vamos nuevamente a enfocarnos en elementos de síntesis en este momento para llamar la atención a dos aspectos. El primero de ello, de ellos es la realización de 429 eventos de licitación por un monto calculado de 7.277.529.840 quetzales con 48 centavos y 152 eventos de cotización con 404.444.025 quetzales. rogaría pasar a la lámina siguiente. Estas licitaciones y cotizaciones se componen principalmente por 82 eventos de caminos, incluyendo 16 pendientes de iniciar y 66 en elaboración y 99 eventos de licitación en covial, 11 pendientes pendientes de iniciar y 88 que están a nivel de bases en elaboración dándonos un total de 162 eventos que están previstos en caminos para realización el año entrante incluyendo los 80 que ya se encuentran en ejecución y 99 para el caso de covial que quisiera de nuevo destacar orientados por territorio esencialmente por departamento más que a nivel de tramos para garantizar la posibilidad del mantenimiento. En total tenemos entonces 119 eventos pendientes de iniciar y 198 que están en la fase de elaboración de bases que nos permitiría realizar el presupuesto que se ha planteado. En cuanto a las cotizaciones llamo la atención particularmente a los 14 eventos de caminos a los 71 eventos de covial de los cuales sólo uno todavía ya está en ejecución y agrego acá también llamar la atención a los 14 eventos de la dirección general de aeronáutica civil por su escala y por su importancia para garantizar la continuada certificación del aeropuerto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Sí, podemos tener la lámina siguiente. Una interrupción por parte del diputado Luis Contreras. Por favor. Ministro, muy buenos días. Buenos días, licenciado. Yo lo quiero apoyar porque sé lo importante que es para el país la cartera que usted maneja, pero sólo necesito explicarle de manera informativa porque de repente la gente que trabaja con usted no le informa. En San Marcos nosotros no tenemos un solo proyecto aprobado para la red vial de terracería de San Marcos. y yo no aguanto el teléfono de la gente que me está llamando constantemente y no pasa nada. Yo le quisiera preguntar porque no sé ni quién es el de Cobial. ¿Quién es el de Cobial? No viene el de Cobial. Entonces lo voy a decir a usted, viceministro. Como le digo, es de manera informativa. Yo quiero que San Marcos sepa si hay eventos en Guatecompras para poder empezar con el mantenimiento de las carreteras que para su información no tuvieron un solo trabajo durante el año pasado. y este año para este tiempo ya todas las empresas deberían de estar trabajando la red vial y como no está Cobial tampoco nosotros tenemos un problema grande en San Miguel Ixtahuacán que es este puente que ya entregamos el documento y yo ni siquiera lo puedo incluir en presupuesto porque no ha sido capaz de determinar si es Cobial o está el director de caminos aquí. tampoco hay solo va a ser con el viceministro y yo lo voy a visitar hoy en la tarde. No he podido hacer nada con este puente porque ni siquiera han querido hacer los estudios para poder ejecutar este puente es tan importante conecta al departamento de San Marcos con Gohuetenango y no pudieron establecer ustedes si está en Cobial o está en caminos eso es inaudito entonces no podemos hacer nada miren esto es terrible entonces nosotros ya mandamos un expediente igual a este para poder trabajar esta esta infraestructura la tenemos que hacer no se puede hacer de otra manera no hay manera que lo pueda hacer porque no sé ni siquiera si está en Cobial o está en le voy a dar las rutas y lo hago de manera informativa no vengo a atacar a nadie solo quiero que el ministro esté informado como el que sigue después de mí es la ruta 18 tramo rd sma2 san miguel y xitahuacán caserío cancela caserío la arenal caserío la lima límite entre san marcos y Gohuetenango es una infraestructura importantísima para nosotros en el altiplano yo lo único que quiero saber es si van a hacer los estudios o no los van a hacer porque no puedo ni siquiera ayudar a esa gente para ponerse un presupuesto porque no tengo manera de hacerlo yo quiero ministro que me apoye no a mí al departamento de san marcos y todo lo que le quiero decir es que no puedo pero no me puedo olvidar que yo represento al departamento de san marcos y tengo que decirle a usted ministro que las carreteras de terracería de todas las aldeas son importantes y necesitamos estoy viendo el presupuesto de Covial y estoy viendo el presupuesto de caminos y no es posible que esto no se pueda hacer aquí tengo otra situación aquí tengo cuatro rutas departamentales que están en presupuesto vigente todavía y caminos ha tenido la incapacidad de ni siquiera haber hecho los estudios y están presupuestados es ley y no lo han querido hacer entonces esa es la parte y se lo digo ministro para que esté informado no le estoy diciendo nada malo solo quiero que usted esté informado porque yo no tengo la oportunidad de hablar con usted no tengo acceso a su despacho hoy pues el viceministro Max que le aprecio mucho me voy a reunir hoy como a las cuatro de la tarde para poderle explicar a él más pero quiero que usted lo escuche está el tramo de Catarina al cruce con Tecumán que tiene ocho meses estar parado esa carretera no continuó está el tramo que viene de San Marcos para San Pablo de San Pablo a Malacatán está parada también la obra y queremos saber qué va a pasar con esa obra es todo lo que yo quiero que me digan qué va a pasar para poderle contestar a la gente yo ahí lo dejo ministro y espero que lo tome como una información y si usted me permitiera o me contestara las llamadas para poder ir a su despacho y explicártelo yo lo hago yo conozco San Marcos o sea necesito que esas redes viales estén trabajándose gracias diputado contreras presidente gracias ministro disculpe yo creo que estamos acercándonos al final de la presentación ya del formato de la presentación esto creo que no vale la pena leerlo está visible tal vez comenzamos con algunas preguntas macro y después le abro la palabra le abro la palabra digo yo le abro el espacio para la palabra a los colegas de la comisión yo tengo dos preguntas centrales ministro uno que la dirección general de caminos está subiendo de 2.184 a 3.600 millones de quetzales pero cuánto es el valor de los contratos vigentes y de los los montos ya no de vengados pero de arrastre de la dirección general de caminos porque siento que no hace no hace media en el volumen de lo que tienen ya contratado ustedes y no no veo que haya un impacto o cómo piensan administrar eso porque en el listado geográfico de obras vienen proyectos del G50 por ejemplo del C50 por 700 millones de quetzales dos proyectos con asignaciones pero hay muchos más proyectos contratados y no sólo en C50 esa es una pregunta la otra es hay en el renglón 323 y 329 de maquinaria equipo en la en Covial Caminos FCS de la UCE mil 148 millones de quetzales entiendo que es fortalecer la maquinaria pero eso es un orden de magnitud ministro que no se ha visto y surge la duda importantísima de tienen las zonas viales las capacidades el personal la edad y sobre todo la capacidad de mantener operando esas máquinas y qué supuestos de costo de convoyes y todo tiene un presupuesto con ese orden de magnitud o sea entiendo un fortalecimiento gradual pero irse por mil 200 millones de quetzales aparte de la UCE que tiene equipamientos por 220 millones de quetzales y termino con una pregunta de la asignación presupuestaria para estudios de factibilidad y de preinversión que se amplió en el presupuesto 2024 con la ampliación presupuestaria si ya se licitó alguno de los estudios habían creo que 120 millones de quetzales para el ministerio de comunicaciones si hay algunos estudios que ya haya subido a las bases de licitación o si porque no veo que se que se esté avanzando de ninguna forma con crear proyectos tan nuevos y tan necesarios y crear qué proyectos son los que realmente se están apoyando con ese crecimiento en la asignación presupuestaria por un lado poco por otro lado mucho y teniendo recursos no vemos eso y tal vez me permito agregar yo sé que estoy tomando parte del espacio pero también hay recursos para el aeropuerto la aurora y cuánto de eso se ha ejecutado a la fecha de lo que fue ampliado en el presupuesto en el decreto creo que 17 2024 gracias ministro y después estamos dando la palabra gracias diputado presidente para muy rápidamente dar respuesta a la preocupación del diputado contreras en efecto hay siete proyectos de covial y hay otros tantos en el caso de caminos que atienden justamente los tramos y puentes de modo que si está siendo considerado nosotros estaremos compartiendo con ustedes si no ha sido compartido ya el detalle específico de los proyectos que han sido incluidos en el plan de compras y como ya señalaba los invitamos a que retroalimenten acerca de los que han sido incluidos dentro de ese plan para cada uno de los departamentos tanto por el lado del mantenimiento como de la construcción tanto de carreteras como de puentes tal vez en el caso de mantenimiento no tanto así porque como he querido señalar una y otra vez estamos haciendo la contratación del mantenimiento de manera territorial más que por tramos entonces allí lo que queremos es asegurar de que hay disponibilidad de los recursos para el mantenimiento en sus diferentes dimensiones dentro del departamento según ha falta volviendo de alguna manera a la pregunta del señor diputado presidente antes de dar la palabra al viceministro García de infraestructura que puede clarificar bastante más los elementos solamente detenerme por un momento si estamos claros que la maquinaria es absolutamente esencial y también estamos claros de que esa maquinaria no puede comprarse de manera desordenada pensamos sobre todo porque en nuestro presupuesto original hay recursos colocados para maquinaria en Covial pensamos que hemos estado haciendo una revisión de las adquisiciones propuestas de maquinaria y haciéndolas más realistas que es hacia donde querríamos seguirnos dirigiendo precisamente por las consideraciones que usted hace en efecto Miento ministro ¿cómo le van a dar mantenimiento a ese muy malo manteniendo maquinaria la adquisición de las máquinas se hace con la disposición del mantenimiento garantizado por lo menos por cinco años que es la vida digamos prevista de las máquinas justamente con esa intención incluyendo además la adquisición de la seguridad y vigilancia y video vigilancia de la maquinaria porque estamos absolutamente claros que uno de los problemas más importantes de la adquisición de maquinaria es que esa maquinaria luego se vuelve objeto de depredación entonces si tenemos que garantizar eso está usted completamente en lo correcto y es uno de los puntos digamos los aspectos de fortalecimiento de las zonas viales tienen que incluir justamente esas garantías para que la maquinaria se utilice por el otro lado estamos absolutamente ciertos como nos lo ha demostrado este año sin ninguna duda de que necesitamos fortalecer la capacidad de respuesta de las zonas viales a las emergencias en particular y el segundo elemento que creo que debe servirnos como guía es el hecho de que el cuerpo de ingenieros ya pasó por un proceso similar con resultados positivos pudo entrar en un proceso de adquisición de maquinaria y uso de la maquinaria para tener buenos resultados tenemos que reproducir ese tipo de buenas prácticas y es ahí donde quisiéramos poner la atención paso la palabra al viceministro García para atender los otros elementos muchísimas gracias muchas gracias esto con respecto a todos los proyectos y los fondos los 120 millones que se han que se han aprobado en ampliación presupuestaria para los estudios actualmente tenemos 75 estudios en proceso los fondos estos 120 millones parte de los fondos como fueron aprobados de forma multianual se van a destinar para concluir estos 75 estudios y el resto los vamos a ir asignando a los estudios que tenemos solicitud que ya tenemos 119 solicitudes de estudios para el próximo año tal vez viceministro es que en Guatecompras no aparecen levantados ningún estudio es que no levantamos eventos nuevos sino que estos son no teníamos fondos para cancelar estos estudios no estaban dentro del presupuesto y por eso es que no se habían no se habían pagado esto desde desde hace dos años lo que estamos haciendo son eventos que ya estaban contratados finalizando estos estudios pagando estos estudios con el presupuesto que fue asignado para el pago de estudios y el resto que más o menos pensamos que es la mitad el resto lo vamos a utilizar para estudios nuevos para el próximo para el próximo año pregunta sobre el valor contractual y la asignación de caminos al final que es solo para pagar arrastre ah bueno y el tema de cuánto es el el arrastre los proyectos ya contratados en la dirección general de caminos suman aproximadamente 10 mil millones de quetzales obviamente no vamos a utilizar todo el presupuesto solamente para proyectos que están en ejecución si ustedes me permiten ahorita les voy a dar el dato de cuántos son los proyectos nuevos para los proyectos nuevos tenemos para el tema de perdón este no es el documento exacto para los proyectos nuevos se está programando para ampliación 888 como estos son multianuales los montos van a sobrepasar lo que estamos pidiendo pero son un total de 4 mil 448 millones aproximadamente de esto el 20% corresponde a ampliaciones de carreteras de rutas existentes que son 888 millones el 13% para construcción de carreteras de carreteras 565 millones aproximadamente para diseño y construcción 1.640 millones que es un 37% para mejoramientos 1.300 millones para un total del 29% aproximadamente y la reposición de carreteras que es más o menos un 1% son 53 millones de quetzales esto es una discusión muy larga y creo que habría que aclararla por escrito para tener claridad sobre el tema tenía la palabra la diputada Carla Cardona gracias presidente compañeros diputados señor ministro viceministros yo sólo quiero saber la fecha en que van a hacer visita a tres estudios que desde enero los alcaldes han solicitado han venido líderes comunitarios al ministerio de comunicaciones pero no han encontrado una respuesta positiva y hace dos semanas tuvimos una reunión con el señor viceministro de infraestructura donde manifestó que sí estaban tomados en cuenta entonces yo sólo quiero saber ministro la fecha exacta en la que van a visitar los tramos de San Antonio Huista Petatán y Unión Cantinil San Rafael la Independencia y San Miguel la Catán que son tres estudios que desde en enero les dijeron que en marzo iban a hacer la visita en marzo les dijeron que iba a ser en abril y hasta el día de hoy no han llegado a hacer la visita gracias presidente gracias señora diputada podemos fijar el 12 de noviembre como fecha de visita tiene la palabra la diputada Nadia de Luz muchas gracias señor presidente compañeros diputados buenos días señor ministro viceministros que bueno que nos acompañan el día de hoy por acá quiero empezar señor ministro esta intervención anunciándole que como comisión de vivienda de este honorable congreso pues hemos puesto dos denuncias penales se la se lo digo aquí señor ministro porque me imagino que usted no va a llegar a la comisión que tenemos citada el día de hoy como no lo ha hecho nunca desde que usted empezaba a ser ministro se les ha puesto las denuncias penales por incumplimiento de deberes en el ministerio público estas han sido necesarias no sólo por su incomparecencia múltiples citaciones de la comisión legislativa que presido lo cual considero una enorme irresponsabilidad de su parte sino sobre todo porque recientemente usted entró en abierta contradicción con su investidura funciones y mandato legal es paradójico señor ministro que en la que la solución está en sus manos y sus funciones tenga usted la solución de 17 mil viviendas en sus manos más de 560 millones de quetzales que han sido sólo utilizados para pagar salarios del personal que se maneja en Fopavi es usted señor ministro el ministro cero viviendas la primera vez desde que yo tengo conocimiento de Fopavi que esto sucede cero viviendas construidas no hay una sola señor ministro y ustedes esconden esconden su inoperancia tras palabras de anticorrupción pero le quiero decir y le recuerdo señor ministro que la no ejecución también es corrupción y cero viviendas lloran sangre señor ministro teniendo el dinero engavetado señor ministro usted es incapaz no sólo en las carreteras que es más que evidente sino sobre todo en el tema de vivienda mínima usted no sólo no merece que se le acceda a lo requerido presupuestariamente para el ejercicio fiscal 2025 sino que también debe ser procesado penalmente por el evidente incumplimiento de deberes muchas gracias señor presidente tiene la palabra en la respuesta del ministro y el viceministro y luego tiene la palabra ya vamos a esperar a que diputado gracias presidente yo le pediría presidente si me pudiera apoyar con el video que le proporcioné y posteriormente poder yo hacer la intervención le agradecería bastante presidente si probemos de todas maneras si no mire si funciona ahí si no aquí lo tenemos pues señor ministro bienvenido un gusto conocerlo a usted y a su equipo yo creo que de parte del departamento de Quetzaltenango le quisiera presentar yo creo que pareciera que es una pareciera que es el área rural pero es una de las rutas principales del departamento de Quetzaltenango específicamente es la ruta que conecta el municipio de Colomba con el con la cabecera departamental de Quetzaltenango como usted puede ver eso es antes eso es antes ahorita está peor todavía ese video es el de antes ahorita está peor en los últimos meses en los últimos meses en el abandono que ha tenido la carretera por falta de mantenimiento nos encontramos de una manera intransitable y realmente para nosotros es lamentable yo creo que alguien está una pipa por acá por ese motivo no tenga pena yo le para mostrarles cómo nos tienen nuestras lindas carreteras así es hay que hacer cola para poder transitar yo quiero iniciar presidente compañeros ministro como lo hizo la presidenta de la comisión de vivienda y también interante de la comisión de finanzas haciendo de su conocimiento que el día de ayer pues como junta directiva de la comisión de viviendas se le ha presentado una denuncia por incumplimiento de deberes a usted por ser el ministro cero viviendas el ministro que más ha afectado directamente a las personas más desprotegidas a las 17 mil familias que tienen acceso a vivienda gracias a los recursos que el estado pone más de 600 millones que pone para acceso a vivienda y lamentablemente de eso quiero hacer de su conocimiento porque estoy seguro que no lo sabe tienen apenas 17% de ejecución que es únicamente en sueldos únicamente en sueldos y es lamentable que a la fecha al día de hoy que vamos en el mes 9 ya casi por llegar al mes 11 que es humanamente imposible que van a decir que van a poder solventar incrementar o mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos a través de la vivienda por el corto tiempo que tienen es sumamente imposible que lo puedan realizar adicionalmente creo que hoy le hablo a nombre del departamento de Quetzaltenango el departamento que me eligió para representarles acá porque por mí si votaron por usted no votaron usted fue nombrado a dedo por haber puesto 44 mil dólares en la cuenta del presidente para que pudieran pagar una multa que tenían como partido político yo se lo dije en alguna oportunidad a muchos compañeros yo estoy seguro que usted fue un extraordinario ministro quisiera pensar que es un extraordinario ministro de cultura y deportes creo que tomó una decisión equivocada al asumir un reto muy difícil en el ministerio de comunicaciones la verdad admiro la manera paciente en la que ha soportado y ha aguantado en el puesto porque al día de hoy no ha podido dar resultados yo estoy sumamente preocupado en el kilómetro 44 transcurrieron cuatro meses y al día de hoy no está resuelto el problema ya únicamente lograron tener un buen equipo de comunicación que logró desviar la atención hacia otro tema importante pero no lo resolvieron hace unos días su viceministro hizo del conocimiento público que posiblemente en cinco meses más va a estar resuelto quiere decir que una de las rutas más importantes que tiene un impacto económico a nivel nacional no lo pudieron resolver llevamos diez meses casi con la carretera de Coatepeque de Colombia a Quetzaltenango creo que vamos a tener que esperar dos años más por lo menos entonces ministro yo sí quisiera con mucho respeto con mucho respeto y no faltando el respeto a usted al trabajo que usted realiza o al trabajo que usted intenta realizar pedirle públicamente su renuncia yo creo que se lo va a agradecer el pueblo de Quetzaltenango se lo va a agradecer el pueblo de Guatemala y se lo va a agradecer el presidente de la República porque el día de hoy el impacto económico que se tiene únicamente con pocas lluvias porque ustedes por si se les olvida el invierno golpista pasó porque no vino como ustedes lo esperaban que iba a venir de una manera fuerte y si hubiera venido de una manera fuerte tuviéramos más colapsadas todas las carreteras pero no lo hizo de esa manera ha sido un invierno leve y a pesar de que ha sido un invierno leve el daño que hemos tenido el abandono en la red vial y el impacto que eso ha causado a todos los guatemaltecos el día de hoy lo estamos sufriendo de una manera importante yo creo que es injustificable poder pensar en que el Ministerio de Comunicaciones pase de un presupuesto de seis mil millones que ya es un presupuesto alto que nosotros no estamos en contra de la inversión al contrario creemos que hay que fortalecer la inversión pero no creemos que sea de la mano suya ni mucho menos del equipo de trabajo que tiene usted ha intentado de la manera creo yo políticamente correcta de tratar de ir quitando a los elementos en el transcurso del tiempo para poder ir justificando el poder mantenerse en el puesto hágase la pregunta siguiente realmente cambiando a los directores de cobiar a los viceministros se va a corregir esto o realmente es la cabeza la que está mal porque ya hizo cambios desde que llegó desde que llegó hizo cambios y la situación no ha mejorado para lo que usted creo que tiene pensado y para lo que usted da la pregunta perdone presidente con mucho respeto se lo voy a decir yo no tengo limitado el tiempo para participar acá perdone se lo voy a decir con mucho respeto porque el pueblo de Quetzaltenango a mí me da la oportunidad de estar acá por estar electo yo no tengo limitado el tiempo y tampoco vengo a defender a los ministros se lo digo con todo respeto presidente solo estoy tratando de sí presidente pero digo que no aquí todos tenemos tiempo presidente disculpe pero el señor ministro en 10 meses no ha llegado a ninguna de las situaciones a la comisión de vivienda y tampoco nosotros hemos tenido acceso a poder tener una reunión con él ni como bancada ni como diputados ninguno de nosotros entonces hoy es la oportunidad que nosotros tenemos y yo tengo la facultad para poderla hacer y el tiempo que sea necesario presidente se lo digo con mucho respeto porque no tiene ninguna facultad para eliminarme el tiempo el día de hoy entonces ministro yo en nombre del pueblo de Quetzaltenango le exijo su renuncia el día de hoy por el incumplimiento de deberes que ha tenido por el abandono a la red vial pero sobre todo por el daño que le ha causado a la economía a nivel nacional gracias presidente el diputado tal vez la oportunidad para una reacción a las preguntas hechas hasta ahora y los comentarios al ministro y su equipo creo que es importante el tema de vivienda y también los señalamientos de las faltas de inversión en diferentes departamentos aclaro diputado hay con todo respeto que no es que le esté limitando su si no estoy limitando yo creo que todos podemos aquí expresar y estoy tratando de mantener un estilo y un sentido de trabajo técnico en el tiempo reducido para aclarar las cosas que tiene después Adín Maldonado después del diputado Madrazo pero vamos a dar una respuesta viene en el orden de la palabra viene el diputado Madrazo el diputado Contreras y después el diputado Maldonado pero le vamos a dar una primera opción de reacción al diputado Salazar después Gracias solo para notar que tomo nota de las observaciones de la señora diputada y el señor diputado Martínez también y solo comentar sobre los aspectos de vivienda antes de dar la palabra al señor viceministro Rosales se han ya otorgado dos mil doscientos setenta subsidios de vivienda en este año así que no es no es cero y lo que importa subrayar es justamente la judicialización de la que era era sujeto el programa misma de la cual recibimos una notificación precisamente esta semana de el juzgado acerca de la obligación de pagarlos pero no es sino hasta este mes nosotros no podíamos esta semana no podíamos sin incurrir en ilegalidad el hacer esa ejecución sin ir más lejos dejaría en manos del señor viceministro Rosales gracias señor presidente y honorables integrantes de la comisión un gusto estar aquí con ustedes quisiera referirme a los comentarios realizados por la señora diputada Nadia de León con mucho gusto retroalimento los elementos indicados los datos que nosotros proporcionamos están basados en el sistema de contabilidad integrado no nos basamos en elementos de percepción y al día de hoy se han entregado dos mil doscientos setenta y seis subsidios de los diecisiete mil que se tenían previstos esto está trazable y con mucho gusto ponemos a disposición los reportes del sistema de contabilidad integrado para que lo puedan verificar entonces solamente tenemos quince mil para que FOPARI funcione tienen que haber dos elementos importantes uno que existan entidades intermediarias autorizadas que son las que realizan estudios socioeconómicos que es cuando se presenta una solicitud para que una persona se convierta de solicitante a beneficiario tiene que tener un estudio socioeconómico realizado por una entidad intermediaria autorizada la junta directiva en acta uno dos mil veintitrés autorizó a estas entidades con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés eso quiere decir que para el año dos mil veinticuatro no se contaban no se contaban con entidades intermediarias autorizadas básicamente eso no se tenía en el mes de junio cuando asumimos la cartera preguntamos si teníamos entidades intermediarias autorizadas no se tenían junta directiva ordenó que se hiciera un proceso público y ahora ya se tienen autorizadas cuatro entidades que están empezando a hacer estudios socioeconómicos lamento mucho que no se hayan dejado previsto que las entidades autorizadas estuvieran vigentes para dos mil veinticuatro ahora han sido autorizadas para el año dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco es decir ya se pueden hacer estudios socioeconómicos ese es un primer elemento y un segundo elemento es que en noviembre dos mil veintitrés se aprobaron en junta directiva de una hora trece mil seiscientos cincuenta y cuatro subsidios que equivalen a trescientos setenta y tres millones y que comprometieron el presupuesto de este año en sesenta y dos por ciento y ese proceso se judicializó y lo comparto aquí a muy buena broma del ministro le digo para mala suerte el ministro dos días antes dos días antes que él asumiera se judicializó el proceso de tres seis mil seiscientos cuarenta y cuatro subsidios que he compartido muy claramente con la comisión de vivienda y decirles vamos a acatar la resolución de la corte el martes pasado la corte dijo son válidas estas aprobaciones proceda a pagarlos a partir de ahí nosotros hicimos la solicitud y requerimiento de recursos para la siguiente COPEP que equivale al veinticinco por ciento del presupuesto es decir que ahorita tenemos el dieciocho por ciento de ejecución el dieciocho por ciento de ejecución más veinticinco por ciento de presupuesto que solicitamos ya en la siguiente COPEP para dar cumplimiento a lo que junta directiva instruyó el día de ayer a FOPAVI para atender estos desembolsos alguno puede preguntar si efectivamente FOPAVI tiene la capacidad de ejecutar tan rápidamente es que FOPAVI no ejecuta bajo la ley de contrataciones del Estado sino bajo el otorgamiento de subsidios y el día martes anterior la corte ordenó que quedaran válidos esos subsidios y que se procediera al pago de esta manera estaremos en cuarenta y ocho por ciento en el mes de noviembre así que todos estos datos que he proporcionado con mucho gusto con mucho gusto están los documentos a disposición dieciocho por ciento en este momento y pedimos el veinticinco por ciento para empezar a dar cumplimiento por lo ordenado de la corte y señores diputados los datos que estoy dando están basados en el SICOIN están basados en la resolución de la corte están basados en las actas de junta directiva que con mucho gusto ponemos a disposición de usted gracias brevemente diputada nadie así por alusión señor presidente quisiera contestarle viéndolo a los ojos señor ministro y viceministro tuvimos a bien ya que usted no llega por eso es que usted no sabe qué es lo que está pasando realmente tanto en el viceministerio de vivienda como en FOPAVI han habido varios cambios yo sugerí pues con la comisión sugerimos que no cambiaran al director ¿por qué? ¿por qué cambiar a un director que ya conocía cómo estaba trabajando FOPAVI para poner a una amiga del viceministro que ahora ni siquiera llega y ahora tienen a un director que interino ministro yo no sé si usted sabe pero usted usurpó funciones ahí y ese es esa es otra de las denuncias que le pusimos no existe la figura también al consultarle a la junta directiva de FOPAVI ellos dijeron claramente que habían aprobado 11 viviendas 11 viviendas al día de hoy 22 de octubre la junta directiva me lo dijo a mí y se lo dijo a esta comisión esas son 11 viviendas aprobadas en al 22 de octubre de este año no son construidas no son pagadas son 11 viviendas señor ministro en todo un año sigue usted siendo el ministro cero viviendas lo de las seías lo de las seías usted las tenía aprobadas para mayo y ustedes mismos las votaron y volvieron a levantar otro evento y hasta ahorita las acaban de aprobar entonces la verdad señor ministro creo yo que usted debería de ponerle más atención a lo que es vivienda digna y mínima muchas gracias diputado madrazo no muchas gracias señor presidente estimados diputados colegas de la comisión muy buenos días señor ministro y viceministros quisiera aprovechar este momento como representante del distrito de Xuchitepeque la noche de ayer a través de los diferentes medios de comunicación y de las redes sociales surgió la emergencia en el kilómetro 136 que es conocido como puente sobre el río Nahualate leímos un comunicado de la señora gobernadora departamental y quiero aprovechar este momento la verdad quisiéramos platicar del presupuesto 2025 y del futuro del país pero frente a la coyuntura nacional tenemos que aprovechar también la oportunidad porque como dijo los diputados que me anteceden representamos a los distritos y aprovechar que en nombre de toda esa población tenemos la oportunidad de poder lanzarle esta pregunta si tienen ya un diagnóstico qué es lo que está pasando en ese puente del kilómetro 136 por demás está mencionable porque yo sé que ustedes lo conocen la importancia de ese puente que es lo que nos conduce al suroccidente y lógicamente a la frontera también con con el país de México entonces concretamente ministro o viceministro de infraestructura no sé si tienen ya un diagnóstico porque creo que es un bloqueo para toda para todo el suroccidente del país según lo que nos han informado algunos amigos los municipios por los que han sugerido el paso creo están cerrando sus 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 caminos porque la carga vehicular de toda esa carretera sea 2 es muy fuerte entonces creo que las comunidades de las aldeas pues están viendo por sus adoquinados sus caminos vecinales y creo que se está complicando más el punto por el por el suroccidente entonces concretamente aprovechar señor ministro si tienen ese punto hasta este momento y algún diagnóstico gracias diputado efectivamente perdón señor presidente sí para dar respuesta general y luego dejar al señor viceministro García en lo específico ya se tiene un curso de acción con respecto al puente efectivamente el día de hoy se está haciendo la inspección el segundo punto que quisiera subrayar es justamente que dentro del presupuesto se contempla el comenzar a abordar los puentes críticos y quisiera invitar a todos los aquí presentes señores diputados a considerar eso al opinar y votar acerca de la ley de infraestructura vial prioritaria cosa que he discutido también he conversado con los señores ponentes de dicha ley que nos aseguremos que la inspección mejoramiento y construcción de los puentes sea considerado como uno de los elementos de infraestructura vial prioritaria porque lo es entonces ese sería un aspecto pero luego dejo ya al señor viceministro para que atienda la pregunta específica gracias sí muchas gracias este bueno qué está sucediendo ayer por la tarde recibimos una notificación de parte de los bomberos municipal no los bomberos voluntarios de que habían escuchado un estruendo en el puente entonces mandamos una inspección de brigada de provial y ellos nos decían que por la hora ya estaba oscuro y era un poco difícil determinar el alcance de lo que estaba sucediendo entonces tomamos la decisión de manera preventiva de cerrar el puente para poder hacer una inspección con luz de día desde las seis de la mañana está personal de caminos junto con la conreda haciendo la inspección y esperamos tener para mediodía el informe de la inspección preliminarmente lo que vemos es que el puente no ha sufrido alguna deflexión importante estuvieron circulando algunas imágenes que no eran de este puente entonces preliminarmente podemos decir que esas imágenes que circularon no son de este puente esto para calmar un poco a la población porque sí eran bastante dramáticas y no es el caso que está sucediendo lo que queremos es resguardar la vida de las personas y por eso fue que tomamos la decisión del cierre provisional aquí suceden dos cosas hay dos proyectos conexos a esta situación uno es el caso de un proyecto de emergencia contratado con Covial que era parte de los proyectos de los decretos 21-22 que no que estaban suspendidos al 100% este proyecto está en proceso de pago entre hoy y mañana se hace el pago ya habíamos recibido la factura la semana pasada las gestiones administrativas para el pago y para la reactivación del refuerzo de este puente que es el puente viejo a la par tenemos un puente también de emergencia contratado también bajo el decreto 21-22 que es un puente gemelo que se está en proceso de ejecución estamos haciendo la transferencia presupuestaria la deuda es muy pequeña son como dos millones más o menos para poder reactivar el proyecto y que se pueda continuar con la construcción de ese puente gemelo que obviamente va a tener mayor capacidad de carga que es lo que estamos proyectando si la inspección no tiene ningún problema y para garantizar la seguridad de los transeúntes es alternar el tránsito en el sector no permitir que pasen dos vehículos pesados al mismo tiempo sino uno por vez alternando cada 20 minutos en cada sentido esto de manera de manera precautoria en lo que se finalizan los trabajos de refuerzo del puente eso es lo que estamos trabajando formación pero muy brevemente el diputado Contreras le tocaba la palabra para tratar de conseguir una fecha para unos proyectos si lo que necesitaríamos viceministro como no es usted el que hace los estudios sino que es camino si no está aquí que apuntara estas rutas la 68 la 73 74 42 y la ruta 91 lo que pasa que todo esto es parte del presupuesto 2012 el que está vigente todavía está vigente eso y esos estudios datan desde ese tiempo son rutas que se pidieron y como les ampliamos el dinero de los estudios pues pensaría que no es muy difícil para hacer esos estudios y esperaría una fecha cuando me responda cuando va a mandar gente caminos o la dirección o usted para que van a hacer esos estudios y luego preguntarle específicamente si los trabajos de San Marcos a San Pablo van a continuar y los de San Pablo a Malacatán porque están parados y la ruta que va de Catarina a la Virgen porque está parado eso es todo bendiciones gracias presidente la ruta de Quetzaltenango no dijeron cuando la van a ir a repararse pero por favor presidente que dieran la fecha para que queden actas si de hecho para la ruta de Quetzaltenango respondiendo rápidamente la pregunta el 25 se tiene una visita con su colega diputado Bayron Rodríguez que él solicitó la visita de inspección la zona vial fue el día sábado hacer la revisión son tres kilómetros los que están críticos el resto de la ruta está en perfectas pero si en buenas condiciones se va a priorizar la atención de esos tres kilómetros tal vez hagamos lo siguiente haga los números señor viceministro y los tiempos mientras tanto le vamos a dar la palabra a alguien más pero guarde la respuesta de la pregunta del diputado Contreras para poder responder apropiadamente o sea la responde mañana que tiene cita el diputado Maldonado tiene y después el diputado Salazar y el diputado Lemos muchas gracias presidente diputados funcionarios de gobierno yo quisiera hacer una pregunta presidente en relación al puente de Nahualate yo quisiera hacerse al ministro y al viceministro y que me digan que si una carta que está circulando en redes sociales es cierta que tiene fecha 4 de julio de 2024 de esta empresa Andrea en donde supuestamente ya les habían avisado a ustedes al ex director de Covial a este Miguel Estuardo Gómez Guerra el 4 de julio en relación a los daños que ha tenido este puente aquí está la carta que está circulando en redes sociales yo quisiera saber si esa carta ustedes ya tenían conocimiento si forma parte de los archivos que tiene la dirección de Covial y si usted viceministro de infraestructura ya tenía conocimiento del tema ese sería para el primer tema presidente y si después me puede dar la palabra nuevamente una vez más la palabra diputado Maldonado solo que respondan a la pregunta gracias no tenemos conocimiento de la misma pero ciertamente tomo nota y es una cuestión a investigar y responderle gracias adelante diputado Maldonado ok yo sí quisiera que presidente que esta información se pudiera solicitar por escrito y que el ministro nos lo pueda hacer saber porque realmente esta ruta de Nahualate y si se logra cerrar esa ruta prácticamente se estaría cayendo toda la ruta a la costa sur porque aquí hay temas ahí a los que conocen yo no sé si aquí los funcionarios de gobierno conocen esa ruta pero realmente si se logra caer ese puente o se inhabilita por donde va a pasar todo el transporte pesado tendrían que entrar a Chicacao o ir a salir a San Antonio Xuchitepeque o entrar por Cocales entrar a la nueva Concepción y agarrar las rutas alternas para ir a caer a San José del Ídolo y prácticamente se estaría inhabilitando el tema yo no sé acá ahí ya vi la publicación como decía el diputado Madrazo que con mucho respeto mencionó su nombre de que ya la gobernadora sacó una publicación pero realmente lo que fue a hacer es tomarse fotografías ahí al puente a supervisar pero realmente que acciones a tomar cero porque prácticamente vías alternas y ahí toda la gente sabemos que en Nahualá te entro llego a Chicacao paso San Miguel Panam llego a San Antonio Xuchitepeque y salgo otra vez a la ruta pero esa vuelta para el transporte pesado de dos horas y media si bien nos va porque para pasar el centro de Chicacao va a costar entonces vea ministro yo sé que acá al final usted puede venir y decir hay 20 proyectos nuevos para el otro año que realmente yo desconozco cuáles son y quisiera también saber cuáles son los nuevos proyectos que se van a hacer pero realmente la el mantenimiento y la sostenibilidad de las vías que ya están y especialmente esa vía de la costa sur y especialmente ahorita que viene ya la época de la zafra o sea realmente se logra colapsar ese puente va a ser un caos a nivel nacional entonces yo creo que acá el tema de que que van a hacer y si esa carta es cierta de la que está circulando porque la verdad es que yo la desconozco ahí la sacó un periodista desconozco si la carta es verdadera o no pero de ser verdadera realmente sería un tema catastrófico el tema de que ustedes no hayan tomado cartas en el asunto con anterioridad porque vuelvo a lo mismo ese es el único puente que conecta no hay otra vía alterna así cercana sino que para volver a pasar del otro lado creo yo que para los que vamos para municipios como Retaluleu Coatepeque Malacatán ya con esas dos rutas ya el tema es esa ruta colapsada pues la mejor vía va a ser irse por Quetzaltenango porque no va a ser no va a haber otra otra forma de realmente que toda la gente que vamos y nos transitamos por esa ruta ah bueno y para bajar por Colomba que si está la ruta de esa forma también va a ser sumamente complicado entonces yo si quisiera señor ministro viceministro que a la brevedad posible le pudiera informar a esta comisión presidente que si lo pudiera hacer por la vía oficial que nos pudieran informar en relación a esa carta porque realmente ese puente conecta a Xuchitepeque que es Retaluleu la boca costa de Quetzaltenango y la boca costa de San Marcos entonces ese tema es importante y ese sería el primer tema de mi intervención por el segundo tema aquí está el tema de los aeropuertos realmente sorprendido con el tema que en el aeropuerto de Petén los rayos X no estén funcionando no sé si ese tema ya se solucionó no sé si ese tema de manera manual están revisando las maletas que realmente es desastroso ahí están abriendo las maletas de los turistas para revisar sus cosas para ver si no llevan armas y los temas que los deberían de poder ver por los temas de rayos X y realmente pues lamentable esta situación ¿verdad? Entonces básicamente presidente yo sí quisiera que previo a analizar el tema del presupuesto y la ampliación que están pidiendo o sea o el incremento en las asignaciones que están pidiendo realmente hiciéramos un análisis exhaustivo en relación a cuánto vamos a qué capacidad técnica van a tener tanto el ministerio sus unidades ejecutoras de realmente echar a andar todos los proyectos que se están poniendo porque ahí está tirado el puente de Sayacchepetén ahí están tirados otros proyectos ahí hay otros diputados que van a tomar la palabra en relación a lo mismo y en relación valdría la pena preguntarnos si no será más importante que terminen en este año que viene todos los proyectos que tienen tirados que están tirados y que son de importancia especial para el desarrollo económico del país y vuelvo a lo mismo el puente de Sayacchepetén ahí está contratado el proyecto no hay una ruta clara en relación a qué van a hacer con ese puente antes de venirnos y preguntar qué proyectos nuevos se van a seguir haciendo en beneficio de las comunidades que vuelvo y repito esos 20 proyectos lo más probable es que representen los intereses de todos los departamentos y que sean temas trascendentales para el país pero también hay proyectos tirados hay proyectos que vale la pena analizar y resolver como el puente en Agualate y así otros a nivel nacional entonces muchas gracias presidente honorables diputados adelante señor ministro gracias señor diputado presidente sin entrar a opinar sobre esta carta que no he visto personalmente y su veracidad lo que sí podemos subrayar si las fechas coinciden con lo que señala el señor diputado es de tomar nota que en el momento de la comunicación el proyecto estaba judicializado bajo uno de los decretos justamente lo que sucedió a partir de la emisión del decreto 172024 es que se hizo posible la intervención en ese puente y esos fondos se han programado por ese fin entonces sí es es un punto que vale la pena aclarar sobre los proyectos nuevos como ya señalábamos les dejaremos a ustedes la documentación acerca de todos los proyectos que componen el plan anual de compras y contrataciones efectivamente tenemos que combinar y eso es lo que hacemos lo que traemos como proyectos de arrastre que hay que terminar de los cuales una buena parte son los de decreto y si tenemos que atender a como ya señalaba el señor diputado presidente a eso no le podemos llamar estrictamente una deuda pero si a esos compromisos contractuales con esos proyectos pero a la vez comenzar a abordar otros proyectos que son necesarios y que de hecho no son demandados y de esa manera es que han quedado ahí anotados sobre el punto de los aeropuertos o del aeropuerto de Poptun quisiera dejar en el uso de la palabra al señor viceministro Suriano gracias ministro presidente honorarios diputados gracias por la pregunta diputado efectivamente el viernes falló el rayo el rayo del aeropuerto de flores esto ha venido sucediendo constantemente en los rayos que tenían los dos aeropuertos principales el del aeropuerto la aurora y el del mundo maya y esto deviene de que no se hizo el mantenimiento correspondiente por muchos años muchos saben y si no pues lo digo acá se tuvo la visita de la auditoría de seguridad de OASI es la máxima autoridad en materia de este tema a nivel mundial y es el punto crítico en inglés es security porque es security de seguridad justamente de este tipo de temas y uno de los elementos críticos que se tiene como país es el tema rayos X en el presupuesto que viene y por eso en el PAC está específicamente la sustitución de rayos X que va no sólo los rayos X de equipaje sino también de personas así que por eso es justamente la solicitud del presupuesto es urgente el cambio de los rayos X se han reparado técnicamente los que se han podido para poder dar los servicios recordarán que a principios de año había un rayo X en el aeropuerto a la hora entonces se repararon los que se podían reparar se ubicaron adecuadamente y están funcionando el equipo está trabajando por recuperar el que estaba el aeropuerto al mundo maya en el mundo maya había otro rayos X también ese era prestado ese prácticamente ya se devolvió tampoco servía y eso es la urgencia de que realmente se aprueba los temas presupuestarios para las inversiones que los aeropuertos requieren prácticamente son dos aeropuertos internacionales en este momento es el aeropuerto a la hora del mundo maya y debiésemos tener que es lo que se ha pedido lo que se está trabajando para volver internacional el de Xela como el de Puerto Barrios el de Puerto Barrios tiene condiciones mucho más rápidas para volverlo internacional el de Xela tenemos que desarrollar y comprar motobombas para que pueda ser un aeropuerto internacional así que también eso viene en presupuesto comprar de motobombas debe empezar en orden de importancia el aeropuerto a la aurora posteriormente mundo maya y los dos aeropuertos regionales que son fundamentales para la estrategia comercial y turística del país diputado así que muchas gracias por sacarlo justamente lo que está en el presupuesto planteado gracias muchas gracias yo sé que las respuestas a veces son parciales y y quisiéramos más información pero con el ánimo de darle la palabra a todos los miembros que han solicitado la palabra toca escuchar al diputado salazar luego el diputado lemus y luego el diputado corletto muchas gracias presidente el diputado román muchas gracias presidente señor ministro viceministros señores diputados no pudimos proyectar en la grande porque un problema del video pero puede verse en la chiquita el video que pidió cuando toque ese punto yo le do pero para ver si lo que necesito es que el señor ministro lo pueda para que lo pueda ver me imagino que también ya le ha de verdad ahí porque es este está en redes sociales gracias